El presente trabajo se propone dos cosas. En primer lugar, recuperar los planteamientos del filósofo Bolívar Echeverría en torno al proceso histórico en que se insertó el proyecto de la Compañía de Jesús en el continente americano. Se trata de una recuperación necesaria ante el olvido que se tiene de estos aportes, siendo un tema tan caro para dicho autor y central en su concepción de la modernidad latinoamericana y el etos barroco asociado a ésta. En segundo lugar, se propone poner en juego este aporte teórico para aventurar una interpretación de la situación de la modernidad latinoamericana en el siglo XXI, así como un balance de la situación del papado y la Iglesia Católica tras el primer lustro con un papa jesuita. Tarea que rebasa el marco de este avance de investigación y que se presentará en otro momento. Pero digamos, un poco el interés de volver a lo que Bolívar Echeverría ha planteado sobre la Compañía de Jesús tiene que ver con que hoy tenemos un papá jesuita, un papá jesuita que llega 500 años después de la fundación de la Compañía y siendo que el jesuitismo siempre fue la bestia negra del Vaticano. Incluso se hablaba del papa negro, el que era el provincial mayor de la Compañía de Jesús que despachaba unas cuadras de San Pedro de Roma y que tenía más poder que el papa. Se trata de una investigación en curso, se pretende presentar un avance de ella hasta donde se pueda exponer un conjunto de ideas más o menos organizado y coherente. Los dos objetivos que se plantean no se desarrollarán exhaustivamente quedando esto reservado a un trabajo posterior. Se trata pues de un adelanto de una investigación en curso. Comencemos por presentar de manera sucinta algunos planteamientos medulares de la interpretación que hace Bolívar Echeverría en su obra La modernidad de lo barroco de 1998. 1998. Fíjense ya, 20 años desde el libro este de la modernidad de lo barroco. Echeverría hace referencia a lo que llama el largo siglo XVII, al que identifica como el de la conformación sociocultural de América Latina. Cronológicamente abarca desde finales del siglo XVI, cerca de 1885, hasta mediados del siglo XVIII. Es decir, esto que insistía mucho Bolívar Echeverría, que el tiempo cronológico del calendario, pues no coincide siempre con el tiempo de los ciclos históricos. Entonces, este largo siglo XVII va a durar más de 150 años. O sea, es más que un siglo. Pero en términos históricos es todo un conjunto, digamos, funcional de hechos y situaciones y formas de afirmar, digamos, la modernidad o la protomodernidad que se está dando en ese momento. Es en este periodo que se establecen las formas socioculturales latinoamericanas. Es también el periodo en que se juega el proyecto político de la Compañía de Jesús en América, siendo al final aplastado brutalmente por la corona española. Y aquí es interesante, no sé cuántos de ustedes hayan visto la película esta que se llama Hidalgo, la historia jamás contada. Si no la han visto, yo la recomiendo mucho. Y ahí se ve claramente cómo la expulsión de los jesuitas, cuando Hidalgo era un joven estudiante de los jesuitas en Morelia, queda tan impactado de ver cómo sacan esposados y engrilletados y llenos de cadenas e insultándolos y maltratándolos mucho los soldados enviados por la corona, de ver a sus maestros humillados de esa manera, eso le deja una herida profunda a Miguel Hidalgo y Costilla, que después se va a sacar la espina, como todos ustedes ya saben qué pasó. Echeverría señala que en el periodo referido, este largo siglo XVII, se van a conjugar dos historias que convergen en el tiempo y el espacio. Por un lado, primero, la historia de la constitución de la especificidad o singularidad de la cultura latinoamericana en el siglo XVII, y por el otro, en segundo lugar, la historia de la primera compañía de Jesús y su proyecto de modernidad católica. En esto también Bolívar siempre insistía mucho que cuando hacía todo su análisis del jesuitismo, se refería sobre todo, o se refería fundamentalmente a la primera compañía de Jesús, porque después de la expulsión viene todo otro proceso en donde incluso van a regresar a América en el siglo XIX, ya siendo abiertamente una fuerza política ultraconservadora, ultrarreaccionaria, todo lo contrario que habían sido al comienzo. Y ya en el siglo XX van a tener, digamos, otro giro para volver a colocarse como un acompañamiento importante de las luchas de liberación. Por ejemplo, como podemos ver con los jesuitas masacrados en El Salvador durante la guerra esta, que eran profesores de la Universidad de la UCA, y que fueron, justamente fueron asesinados por el régimen militar, porque estaban vinculados finalmente con las luchas populares. Entonces, son distintos momentos de la compañía de Jesús, no puede uno hablar así en abstracto de los jesuitas o de la compañía de Jesús, y habría que hacer una caracterización actual con el Papa Francisco, porque también el Señor tiene como sus propias características personales. Todo eso, como les digo, está por hacerse, y yo estoy intentando entrarle al asunto, pero estoy convencido de que es muy actual y muy relevante el tocar estos temas, y además me interesa es porque se habla mucho de Bolívar Echeverría, se habla mucho del etos barroco, y todas estas cosas que son orgánicamente indispensables para entender todos esos planteamientos, simplemente se les ignora, nadie habla de esto. Entonces, el filósofo latinoamericano considera que el lugar donde el proyecto de la compañía de Jesús se juega principalmente y se pierde, es América. Se trata en este sentido de dos historias que se imbrican como una trenza, estos dos puntos que decía yo antes. Hay una relación de interioridad entre estas dos historias, nos dice Echeverría, y retoma la idea planteada por Edmundo O'Gorman acerca de la invención de América. Dice Echeverría, el proyecto histórico espontáneo que inspiraba de manera dominante la vida social en la América Latina del siglo XVII, no era el de simplemente prolongar la historia europea, sino un recomenzar la historia de Europa, rehaciendo su civilización. Entonces, bueno, el siglo XVI, que es el siglo de la conquista de América, es el comienzo del proceso de mestizaje cultural. Toda esta idea del mestizaje cultural, que también ha sido un tanto ignorada, tal vez mucho menos, por supuesto, pero está muy bien desarrollada en este libro, este libro que es fundamental, el de la modernidad de lo barroco, que es donde sintetiza todos sus planteamientos respecto tanto del concepto de estos barrocos, de mestizaje cultural, sus trabajos sobre el jesuitismo, en fin, es un libro que hay que leer y releer cuantas veces sea necesario, porque es absolutamente indispensable. El siglo XVI, decíamos, es el del mestizaje cultural, y este proceso parte de la destrucción del código cultural de los pueblos americanos originarios. La conquista se llevó a cabo con la espada de un lado y con la cruz del otro. Echeverría habla en distintos pasajes de sus textos de un proceso de códigofagia. Al tiempo que en el siglo XVI se da inicio al proceso de mestizaje cultural, se actualizan también algunos planteamientos utópicos subyacentes en el cristianismo, principalmente los heredados por los movimientos milenaristas. Entonces, recuerden que la primera orden que llega a América a evangelizar son los franciscanos, y los franciscanos directamente venían de los movimientos milenaristas. Era ese sector del movimiento de sectas en Europa que fue tempranamente cooptado por la Iglesia Católica, por Roma. Bueno, mismos estos planteamientos, estos planteamientos utópicos mismos que van a tomar cuerpo vía la evangelización en ese sujeto histórico puro que son los pueblos originarios americanos. Para el siguiente siglo, el siglo XVII, los remanentes utópicos se van a reformular en un proyecto político práctico. La construcción de una modernidad alternativa a la noreuropea de la reforma protestante. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la compañía de Jesús dentro de lo que es esta caracterización que hace Bolívar Echeverría de la historia de la modernidad? Lo que plantea él es que el sisma, el gran rompimiento de la cristiandad en Europa con la reforma protestante es contestada por la Iglesia Católica, encabezada por la compañía de Jesús, a partir del concilio de Trento, con la idea, porque estamos acostumbrados a escuchar y a plantearnos los términos en el sentido de una reforma y una contrarreforma. La idea misma de contrarreforma, subrayaba Echeverría, ya digamos que tiene, ya tiene un sentido peyorativo, digamos, ¿no? Un sentido denostativo, porque es un planteamiento desde los reformadores. La contrarreforma, pues, es la reacción organizada en contra de una reforma que es innovadora, ¿no? Del cristianismo. Y lo que decía Bolívar es que no fue nunca una contrarreforma, sino un intento de efectivamente contraatacar, pero con un proyecto que fuera más sólido y más fuerte, una modernidad mucho mejor armada y blindada. Pero con una idea, lo interesante aquí, por eso la parte utópica, lo interesante aquí es que parte de un concepto de comunidad. Claro, era la comunidad de fieles, el rebaño de Dios, ¿no? Entonces, por eso era importante estos seres puros, que eran los pueblos originarios americanos, porque se partía de la idea de que los europeos ya estaban demasiado maleados, ya no servían para un proyecto utópico. Y en cambio, los pobladores americanos eran estos seres puros, que eran como mandados a ser para el proyecto utópico, ¿no? Para todo este utopismo cristiano. Entonces, efectivamente, nos dice, hay un relanzamiento del proceso histórico en el siglo XVII americano, que esto sucede, se deja percibir con claridad, si observamos ciertos fenómenos sociales esenciales que se presentan a comienzos del siglo XVII. Podemos resaltar los siguientes, ¿no? Son, en fin. Uno, en la demografía se da un repoblamiento, es decir, se revierte la tendencia de un descenso dramático de la población autóctona, sobre todo por mestizos de todo tipo. Entonces, había bajado dramáticamente la población, comienza a subir en el siglo XVII, pero se empieza a mezclar, comienza a haber mucha mezcla. Eso es en la demografía. B, en la economía se da una recomposición de la actividad luego de que España deja de interesarse por la economía americana y la deja abandonada a su propio destino. Este es un proceso económico interesantísimo que se da, porque, digamos, con el siglo de la conquista empieza a haber una inundación de metales preciosos en Europa, que estaba en este proceso como de acumulación originaria de capital. Y entonces, viene un boom que después va a terminar en un colapso económico. Y cuando viene el colapso económico, España trata como de reorganizar su propio papel en el viejo continente y deja un poco abandonados a su suerte, a los que habían llegado como avanzada en el siglo XVI. Entonces, estos sujetos, hijos de los victimarios, descendientes, digamos, de los conquistadores, se ven abandonados a su suerte por la madre patria y con la tarea a cuestas de construir una nueva sociedad con los descendientes de las víctimas. De ahí venimos. Ese es el etos barroco, que lo hablan en abstracto. Esta es la concreción histórica que le da a Bolívar al etos barroco. No es esa idea abstracta que nos venden hasta como algo deseable, algo utópico, casi como la revolución. Es otra cosa. Es un producto histórico contradictorio, torturado, tortuoso, y eso somos, además. Bueno, entonces, la parte económica. En el siglo XVII se reactiva la economía con una actividad muy diversificada, dirigida no sólo a la minería, no sólo el extractivismo, que ahora es lo que está de moda en toda América Latina, sino a una producción de objetos manufacturados y de productos agrícolas, orientada a la relación comercial entre centros de producción y consumo a todo lo largo de América. Es decir, es esta idea brodeliana de una economía mundo, en este caso americana, una economía mundo latinoamericana o hispanoamericana que va a ser cortado de tajo por los Borbones. Ojo, cuando llegan los Borbones, ocurre esto, que la figura de Miguel Hidalgo y Costillo un poco sintetiza tanto la cosa de la expulsión de los jesuitas como la cosa de que los Borbones imponen tal reorganización de la actividad económica que se vuelve traumática porque afecta los intereses de los criollos. Recuerden que el padre Hidalgo se dedicaba a cultivar todo lo que estaba prohibido. Hoy a lo mejor cultivaría marihuana, pero en aquella época cultivaba gusano de seda y vid y todo lo que estaba prohibido él lo hacía. Y eso, los Borbones, cuando rompen con toda esa actividad que ya estaba muy conectada, pues generan un trauma y generan un deseo de independencia, de romper con esa relación relación de subordinación con la metrópoli. Y sé, de estos aspectos que estoy revisando del siglo XVII, del largo siglo XVII, sé, en lo que respecta a la explotación de plus trabajo en las poblaciones indígenas y mestizas, allí se pasa del sistema de la encomienda a la figura un tanto más moderna, para bien y para mal, de las haciendas. Entonces, también se reconfigura la explotación del trabajo humano, los procesos de extracción de plusvalor. Bueno, entonces, la profundidad e integralidad de estas tendencias en su conjunto llevan Echeverría a considerar que todo parece indicar efectivamente que se trata de una nueva historia que se gesta a comienzos del siglo XVII. Una historia que se distingue ante todo por la insistencia y el énfasis con el que se perfila una dirección y un sentido en la pluralidad de procesos que la conforman. Con el que se esboza una coherencia espontánea, una especie de acuerdo no concertado, un proyecto objetivo al que la narración histórica tradicional ha dado en llamar el proyecto criollo. Entonces, ese es otro punto, ¿no? La relación entre criollismo y barroquismo, por ejemplo, ¿no? Son estas cosas que habría que estar trabajando, que habría que estar explorando, ¿no? Y que lamentablemente se ha dejado de lado, ¿no? Se hacen lecturas como mucho más metafísicas de los textos de Echeverría, ¿no? Ahora bien, con esta historia de la América Latina, de su conformación social y económica, va a confluir otra historia, la de la compañía de Jesús. Entre ambas se va a generar un acompasamiento, una sinergia que va a dejar una huella profunda, una marca indeleble en el ser moderno de los pueblos latinoamericanos. Al respecto, Echeverría propone como tarea urgente revisar la imagen que se tiene heredada por la ilustración de un carácter puramente reaccionario, retrógrado, premodernizador de la Iglesia Católica post-tridentina y de la compañía de Jesús como el principal agente de actividad de esa Iglesia. ¿Cómo voy de tiempo? Eh, ya sería, ya se terminaron mis minutos. ¿No tres minutos más? ¿No tres minutos más? Tres minutos más, jóvenes. No voy a terminar, obviamente, pero pues este, al menos ya se enteraron, ¿no? ¿De qué se trataba? ¿No? ¿Leíste la introducción? Sí. No, no la introducción, leí un caso. Este, bueno, esta revisión se hace necesaria sobre todo frente a la crisis de los esquemas conceptuales que han predominado desde la época de la ilustración o el iluminismo. Es decir, la condena de antimoderna que se hace a la llamada contrarreforma, que desde su denominación conlleva la visión unilateral del norte de Europa, de los reformadores, proviene de la tendencia que se volvió dominante del tipo de modernidad capitalista que fue exitosa y hegemónica, la que tematizó Max Weber en su obra sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ante la crisis profunda de esa modernidad dominante, se hace pertinente explorar con una mirada nueva los proyectos de modernidad que fracasaron o fueron subyugados por la tendencia dominante. De ahí se puede, de ahí se pueden obtener lecciones para una mejor comprensión de la historia, en este caso de América Latina. Entonces aquí un paréntesis, hay un librito que se publicó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en los años 90's que se llama Conversaciones sobre lo Barroco. Ahí son principalmente pues son conversaciones entre Bolívar Echeverría y el filósofo berlinés Horst Kurnitsky y ahí es muy interesante una de las cosas que dice Kurnitsky en ese, esa es otra fuente importante para estos temas del jesuitismo. Ahí Kurnitsky lo que decía es que del fracaso se aprende más que de los éxitos. Entonces aquí la llevamos bien jóvenes porque aquí todo fracasa, ¿no? Pero decía eso que de los fracasos se aprende, se sacan más lecciones que de los éxitos. Entonces del fracaso del jesuitismo en América Latina se pueden sacar muchas lecciones, ¿sí? Entonces, miren, ya no voy a seguir leyendo porque ya estoy sobre el tiempo, ¿no? Y porque quiero ser respetuoso del formato de la mesa y de la moderadora y del coordinador del coloquio. Este, pero sí quiero nada más plantear lo siguiente. Queda expuesto, ¿no? Que esta modernidad dominante, hegemónica, de tipo, de matriz noreuropea, que es la modernidad que estudia Weber con lo que es la matriz ideológica funcional del protestantismo, ¿no? Esto está en crisis desde hace un buen rato, ¿no? Toda la civilización occidental hegemónica está en una crisis profunda a todos niveles. Entonces, ante esa crisis, esa modernidad, es útil revisar los proyectos alternativos que quedaron enterrados en el tiempo, en el olvido y en el fracaso. Y en ese sentido creo que es importante revisar la experiencia de esta modernidad jesuita que se probó históricamente en el Paraguay, en las reducciones del Paraguay, donde se organizó, digamos, una estructura económica a partir de una especie como de comunismo primitivo con los indígenas guaraníes. A la fecha, dense cuenta que a la fecha el Paraguay es un país que tiene como idioma oficial el guaraní, además del castellano. Eso no es poca cosa y eso viene de aquella fuerza, de aquella potencia que tuvo ese proyecto político que fue arrasado, aplastado. Y bueno, esa fue una experiencia. Lo que yo considero que fue la segunda gran experiencia del proyecto jesuita en América Latina fue el régimen de Fidel Castro. Que más que un régimen socialista, yo lo leo desde las claves y por eso es interesante volver a la obra de Bolívar, del proyecto de los jesuitas. Un poco Fidel Castro como el último de los moicanos y que es un proyecto que también dio de sí completamente, históricamente. Y Fidel, bueno, estudió con jesuitas, tampoco me lo saco tanto de la manga y hacía discursos de siete horas como buen jesuita. En fin, hay toda una tipología pero ya no puedo yo meterme en disertar más sobre este tema por demás polémico, ¿no? Y aquí le corto. Gracias.